También podemos seguir leciendo interiormente esta oración de conservación que tienen ahí en los hermanos de Cristo y que van a decirles. Virgen María, Madre mía, me consagra, me confío en tus manos, toda mi existencia. Acepta mi pasado con todo lo que fue, acepta mi presente con todo lo que es, acepta mi futuro con todo lo que será. Con esta total consagración le confío en cuanto tengo y cuanto soy, todo lo que he recibido de Dios. Le confío en mi inteligencia, en mi voluntad, en mi corazón, deposito en tus manos mi libertad, mis ansias y mis primores, mis esperanzas y mis deseos, mis frecuencias y mis alegrías. Toda la verdad y la verdad y la verdad y la verdad, para que te sea más fiel al Señor y con tu ayuda alcance la salvación. Te confío, María, en mi cuerpo y mis sentidos, para que se conserven todos y me ayuden en el ejercicio de la virtud. Te confío en mi alma para que tú la preserves de mal, hazme partícipe de una santidad igual a la vida. Hazme conforme a Cristo, ideal y divina. Te confío en lo entusiasmo y el amor de mi juventud. Para que tú me ayudes a no beneficiar en la fe. Te confío en mi capacidad y deseos de mal. Enseñame y ayúdame al mal, como tú has amado y como Jesús quiere que se hable. Te confío en mis incertidumbres y amigas. Para que en tu corazón tu encuentres seguridad, sostén tu luz en cada instante de tu vida. En esta consagración, me comprometo a evitar tu vida. Excepto las renuncias y sacrificios, esta elección se comporta. Te prometo, por la gracia de Dios y todo tu ayuda, se refiera el compromiso asumido. Oh María, la soberana de mi vida, en la que continúa, responde a mí y de todo lo que me pertenece, para que camine siempre junto al Señor, para con tu mirada de la vida. Oh María, soy todo tu luz y todo lo que posee a ti, pertenece, ahora y siempre. Amén.